Hola, mi nombre es Grace, bienvenidos a Pick Your Car. Tenemos las mejores agencias, los mejores vendedores y sobre todo las mejores marcas. A continuación, nuestro vendedor estrella te presentará una increíble unidad. Yo soy Ricardo Almanza y recuerden que estamos en Automotriz Ember, en donde somos asesores y les voy a presentar un auto muy exclusivo. Te hablo del totalmente nuevo AMG GT 53 Coupé, 4 puertas de Mercedes-Benz, el cual tiene un motor como nueva propuesta de 6 cilindros en línea, es mile hybrid y no pagas tenencia y tiene 435 caballos, 520 Nm de torque y un 0 a 100 en tan solo 4.5 segundos. Posee una envidiable parrilla panamericana que ninguna otra marca tiene y para poder enfriar el monstruoso motor, se ha incorporado en la parte baja rejillas de aire regulables. Adicionalmente, podemos notar que tiene faros multi-bimble de hasta 84 luces, las cuales se prenden o se apagan de manera inteligente. Qué mejor que tu próximo Mercedes AMG GT te reciba con el logo de AMG al momento de abrir la puerta y aprovechando el costado, lo que podemos notar es que tiene el nuevo 4Matic Plus. Cuando yo manejé la primera vez este auto, me pareció una locura por lo bien que se pega al pavimento, pero además es muy estable y puedes viajar con tres personas más. Su poderoso diseño de rim se ha ordenado con el paquete exterior y por eso vemos que es un diseño multi-radio, además de que viene en color negro. Si tú también quieres este paquete, recuerda pedirlo. Y por supuesto, vendría acompañado también de ser y ya nuestro caliper en color amarillo. Estas llantas, que son en 20 pulgadas, podemos notar que son muy deportivas y es por ello que no son run flat, por el tipo de componente que estas tienen. Esta nueva propuesta de Coupé de cuatro puertas incluye también la fabulosa silueta en la caída trasera. Y algo que me gusta destacar es justamente el spoiler que es retráctil y lo puedes lucir ya sea que vayas a una velocidad mayor o que incluso solamente quieras mostrarlo ante tu círculo y tus amigos. Si bajamos un poco más, podremos notar que tiene esta iluminación LED con ya sus faros característicos que prenden de lado a lado. Una característica que tiene este auto es que en sus escapes se puede regular el sonido, como lo vamos a poner a continuación. Deportivo y tecnológico, así es el interior en donde vas a pasar la mayor cantidad de tiempo y qué mejor que disfrutar del paquete de fibra de carbono y por supuesto que venga también en combinación con color rojo. El volante es un nuevo diseño de doble lama y es muy económico y muy cómodo. Al frente vamos a notar que tenemos pantallas digitales y por supuesto podemos controlar nuestros modos de manejo desde la parte inferior. Se puede abrir o cerrar el escape y eso lo podemos controlar desde la parte baja, la regulación de nuestro spoiler, la cual sería a través de este botón. Me encantan sus cualidades revolucionarias y esta nueva propuesta de diseño que tiene Mercedes-Benz. Somos el único lugar en donde vas a poder encontrar la información de cómo llegan realmente los autos con fibra de San México, por eso tienes que mandarnos un watch porque nosotros te vamos a hacer el plan ideal con las mensualidades más atractivas para que tú también puedas estrenar este o cualquier otro auto que tú te puedas imaginar. Gracias a nuestro vendedor estrella por presentarnos esta magnífica unidad. Adquiere tu auto ideal y contáctanos por WhatsApp.